¡Suscríbete al canal! Vale, para llegar a cosas vérticas, Sara, tenemos que pasar antes por un par de cosas. Porque hoy vengo a hablar de borrajas, guisantes, lágrimas, tomates, lechugas y alcachofas. Uy, qué rápido lo has dicho. De verduras, de frutas, etc. Porque vamos a hablar un poco de la calidad del producto. Nosotros lo ideal sería cultivar lo que comemos, ¿no? Pero obviamente no es posible porque tenemos un trabajo, la tele... No todos tenemos un espacio en casa para... De espacio en casa, ahí es donde el espacio vertical viene. Porque diríais, en las ciudades es muy difícil cultivar cosas, no hay el espacio suficiente. Pero os equivocáis, os equivocáis, hay paredes ahí para aburrir. Ah, bueno, es verdad. Todo a lo alto, así, para arriba. Y no solo paredes, hay azoteas también. También. Sí. Hay techos, ahí hay un montón de espacio que se puede utilizar. Porque tiene un montón de ventajas. No solo que no te tienes que ir al pueblo a por las verduras, ¿vale? Que también es un problema, o ir al mercado, sino que lo puedes cultivar tú. Porque, ¿de quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Florendo Mezain. ¿Quién es este señor? Es uno de los pioneros en verdura en España. Se le llama el rey de la verdura. O también se ha escuchado el cocodrilo dandí de la verdura. Y ya veréis por qué. Esto es importante, ¿vale? Este tipo de cultivo de verduras porque él hizo una, en la azotea del Hotel Wellington, 400 metros cuadrados de cultivo, ¿vale? Podríamos decir de suelo fértil o de techo fértil. Con 4.200 unidades de 35 especies distintas. Fíjate qué barbaridad. Entonces, se puede hacer. Se puede. Si lo ha hecho, se puede. Entonces, no solo eso, sino que también se pueden hacer paredes verticales. ¿Por qué es importante esto y está relacionado con Green People? Porque el sector agropecuario es el responsable del 20% de las emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera. Entonces, la mayor parte de estas emisiones vienen de la colecta, el mantenimiento, distribución, limpieza de verduras, frutas, etc. Entonces, esto se mide a través de las huellas de carbono, que ya explicaré otro día. Pero, ¿a qué quiero que conozcáis esa flor? Venga, 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 has estado con él. Me acerqué a su restaurante a hablar con él porque tiene un restaurante muy peculiar en el que cultiva sus propias verduras. Venga, pues, te quiero, como tú lo han dicho. Vamos a ver el reposo, sí, señor. Venga, vamos a ello. Fernando Mezán, te consideran el rey de las verduras. ¿Por qué dirías que es esto? Eso no es culpa mía, ¿eh? Fue hace muchos años una reportera del País Vasco que me puso ese apodo, se fue sumando de un periodista a otro y así se quedó. Otra cosa es que después, no sé, la restauración o me puedan conseguir un poco el icono de la verdura en el país, pero no me lo puse yo, me lo pusieron. Bueno, ¿qué es lo que tiene de particular? Es el concepto. Para empezar, lo más particular que tiene son las dos vueltas que tiene verticales, esta y la de la entrada, que son vueltas verticales transparentes, que es una novedad que se me ocurrió, y ecológicas. Yo lo puse un poco por decoración porque tenía que tener algo vivo dentro del restaurante y no tenía otra forma de hacerlo, pero al final acabó siendo que el cliente se elige la lechuga, el camarero va con la cesta, se la lleva a la cocina, en dos minutos la tiene en el plato, pues es también un poco la chispa de la puesta en escena de comer algo recién cogido. Eso se nota, ¿no?, al final. Claro, tened cuenta de toda la verdura donde hay que perderse en deshidratación, una noche que pasa, una noche que ha perdido un 10%, otra, otra, y al final va llegando a los supermercados, pues con tres días de cogida, con dos días y medio, entre que llegan a la central, a la distribución, y para el restaurante haremos unas 5.000 más o menos al mes. ¿Qué ya son? Son. Son. Ya son, ya son. Esto tarda 30 segundos, y en el plato dos o tres minutos, pero luego tienes la satisfacción personal de tener un producto 10. Verticales hay muchos, hombre, transparente no, y lo que le hice fue hacerlo ecológico, pues usando un compost de vegetales, como es que éramos un estiércol de animal, pues en plantas, que tiene los tres nutrientes principales, que es nitrógeno, fósforo y potasio, y es soluble, entonces con lo cual con el agua se va haciendo y hacemos la encima de que sea hidroponético o sea ecológico. ¿Te viene un poco de familia? Del todo, un poco no del todo. Mi abuelo era agricultor, mi padre también, y yo fui antes agricultor que cocinero, y hoy sigo siendo agricultor y cocinero. ¿Cuál crees que es la importancia de que un restaurante sea autosostenible? Joder, pues es muchísimo. Lo primero que sabes es cuándo se ha cogido tu producto, lo guías, plantas lo que tienes que vender y lo que te tiene que gustar. La sensibilidad que tú adquieres a la hora de cocinar una verdura, que la has visto germinar, crecer, multiplicarse, esa sensibilidad no la puede tener un cocinero que se la trae del mercado o de la tienda de la Osa. Todo es de casa, yo voy todos los lunes allá, le hago el seguimiento, mi hermano está en la huerta, y al final es que tienes lo que quieres, con frescura total, con la variedad que tú tienes. Tienes algo muy especial, para mí el artista principal es el producto, no yo, que eso es un defecto que tenemos muchos, de decir, no, que me voy a lucir, yo no, se tiene que lucir, el artista. El artista es la cachofa, el espárrago, la borraja, no es florendo metal, esos son los artistas, respétalo, acompáñalo y ponlo en el plato limpiamente y sencillamente. 40 verduras, 40 recetas, cómo se cultivan las 40 verduras, y una receta relativamente sencilla, porque yo esto era un reto personal que tenía, tenía que escribir un libro antes o después. Santi Silva, muchísimas gracias, viva Green People. Gracias Santi. Hasta luego, adiós, adiós, adiós. Podríamos verte hacer la menestra. Sí, hacemos. Sí, así la probamos y tal. Por supuesto. Bueno, pues aquí tenemos la famosa menestra de verduras del restaurante Florendo Mezay. Vamos a empezar con los ingredientes. Tenemos una crema de guisante lágrima, alcachofa, cardo, judía verde, borraja, espárragos, guisantes mayores, no son de lágrima, alcachofa en flor y brote de guisante. El plato es muy sencillo. Que empieza con la crema. Ahí la tenemos. Ponemos las alcachofas en flor. Esta alcachofa, como veréis, no es una alcachofa tintada ni mucho menos. Lo que lleva es una cocción donde se fija la clorofila para sacar el color auténtico de la alcachofa. Seguimos con lecardo. Pues la famosa borraja que ya hemos hablado de ella, la reina de la huerta. Unas joyas verdes peronas. La variedad es la perona, súper básico. Yo no soy de Elda, soy de perona. La variedad Elda no me gusta, pero la perona es mogollón. Vamos a salpicar un poco con guisante. Unos esparraditos frescos, que son de los primeros. Una alcachofa confitada en flor. Y abierta. Damos un poco de volumen. Y vamos a acabar con buen aceite de oliva, que tenemos la joya de nuestro país. Un poco de sal de escamas de tinta de calamar. Y unos brotes de guisante de lágrima. Y ahí tendríamos nuestra maestra. Y este es mi plato principal. Es la maestra de verduras, traída desde Tudela. Toda la verdura y con el concepto de la mata al puchero. Gracias.